En Plásticos y Accesorios tenemos el regalo perfecto para sus hijos o seres queridos. Bicicletas para montañas, triciclos y si de refacciones se trata, en Plásticos y Accesorios lo tenemos. Llantas, cámaras, parches, pedales, manubrios, canastillas, luces con intermitentes. En Plásticos y Accesorios usted encuentra todo tipo de refacciones a los mejores precios del mercado. En Plásticos y Accesorios contamos con sistema de apartado. Plásticos y Accesorios está a tus órdenes en Avenida Carranza, casi esquina con 16 de septiembre en San Andrés Tuxla, Veracruz. Plásticos y Accesorios tiene todo para el deportista.